Música Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video del canal Estamos aquí de vuelta con Final Fantasy 4 Continúa la aventura de Cecil, el caballero oscuro de Baronia Y bueno, básicamente en el anterior video vimos un poquito Fuimos descubriendo, yo diría, ¿no? Un poquito el tema de la aventura Nos fueron presentando los personajes Y ha llegado el momento de continuar con la emisión de Cecil Que bueno, ahora básicamente es poner a salvo a una niña de la aldea de Miss Que es la única invocadora superviviente Ya que con el anillo de los Boom que nos entregó el rey de Baronia Hemos destrozado a la aldea Y esta niña nos ha derrotado tanto a Cecil como a su compañero Cain Que ahora mismo está en paradero desconocido y no sabemos nada de él Y básicamente una invocación suya, Titán, nos ha reventado todo esto Ha caído el trozo de montaña y no podemos pasar al otro lado Así que parece que vamos a tener que explorar una zona nueva del mapa Así que vamos al lío En esta área lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Que es importante es que van a haber varios tipos de enemigos nuevos Los primeros de estos son estos Gurami Arenoso Que nos podemos cargar bastante, bastante fácil Y básicamente sería la entrada 0... 06 creo que es ¿Vale? Tengo aquí al lado el bestiario Por el tema de que así puedo deciros datos más importantes Mientras vamos jugando al videojuego Pero bueno, vamos allá Nosotros los vamos a ir quitando Aquí lo bueno es que Cecil va a pillar bastante experiencia Como podéis ver, ya estamos al 15 Y seguimos buscando y aventurándonos un poquito en todo esto Aquí vemos una aldea en medio del desierto Muy bonita, por cierto, luego la visitamos Y aquí, bueno, pues vuelven a ver Mira, polillas mortales insectos Lo que os digo, los enemigos que están buscando la cueva Que aquí también aparecen Pero bueno, nosotros vamos a atacar a todo Y a ver qué pasa, ¿vale? Lo que os digo, el enemigo más complicado Que nos puede costar en esta zona, ¿vale? Y es importante Es el gusano de arena Yo os recomiendo que Una vez habéis completado el anterior vídeo y demás Guardéis y demás O ahora si aún no habéis guardado Guardad, aprovechad para guardar Desde el menú, desde el triángulo Podéis venir aquí y guardar, ¿vale? La partida, esto es importante Y bueno, ahora lo que os digo Tenemos que seguir acabando con enemigos Así que vamos allá El gusano areroso ya está Pues vale, este es el enemigo más difícil La entrada más difícil que nos puede aparecer aquí Y es un enemigo que ya veréis Que quita bastante Pero nosotros vamos a poder derrotarlo Con un par de ataques, ¿vale? Así que aquí en batalla automática Nos vamos a cargar con este criticazo Y es la entrada 009 Todavía aquí nos falta la entrada 008 Que es exclusiva también de esta zona Y bueno, como veis aquí Pues lo que digo Ya no aparece tanto duende Y van apareciendo otros enemigos, ¿no? Aquí están, por decirlo Los duendes Digo, estoy teniendo suerte No me aparecen duendes Nada No he dicho nada, gente Vamos a ver Nos falta de aquí La entrada 008 Ya que es lo que os digo Aquí aparecen las polillas Los insectos Duendes El gusano de arena Que es lo más complicado que aparezca A mí me ha salido bastante rápido La verdad Y los Estos bichos rosas Que hemos visto antes Los aguajins del desierto O algo así, ¿no? Pero bueno Vuelven a aparecer duendes No pasa nada Es decir Vas a pegarte una leveada Que flipas Vamos a ver Vamos que hay que ir a Kaipo Que es la aldea Que tenemos aquí al lado El oasis del desierto Kaipo Allá vamos Bueno Cecile está luchando Contra los duendes Vamos a curarlo un poquito Desde el menú de opciones Porque lo que os digo Aunque ganemos experiencia Nos han dado bastante fuerte Así que vamos a venir por aquí Y vamos a usar por ejemplo Una poción de las que tenemos Encehul, ¿vale? Para recuperar un poquito de vida Es un poco Lo que digo Lástima El tema de que podemos entrar en Kaipo Continuar Si veis que por ejemplo Se está quedando sin pociones Pues va bien Podéis hacerlo sin ningún problemilla Pero lo que os digo El tema es intentar registrar Las entradas de bestiario Rápido Para poder continuar Con nuestra aventura Así que vamos al lío Vale, aquí está El cien patas El bicho que nos faltaba Y dos guramis arenosos Vamos a acabar primero Con el cien patas Que está en la parte trasera Pero lo que digo Este nos va a costar un poquito Él nos ataca fuerte Nos quita uno Y estos pues nos van quitando cinco No pasa nada Viendo que nos quitan más Los guramis Que están en primera línea Vamos a quitarnos Uno rapidito De un golpe Y así pues Por lo menos prevenimos Un poquito del daño Que le pueden hacer a Cecile ¿Vale? Ahí está El caballero negro Va a full Poca broma Pues nada Casi subimos de nivel Pero ahora sí que sí Nos vamos a poner rumbo Hacia la siguiente ciudad Kaipo El oasis del desierto Tengo que encontrar un lugar Donde pueda descansar Vamos a ir de tranqui Aquí parece que hay una posada Bienvenidos a mi posada ¿Pero qué le pasa a la pobre? Mira lo pálida que está Llevadla a una cama No os cobraré nada Gracias No sabes cuánto Te lo agradezco Venimos por aquí Y dejamos a la joven En la cama Para que descanse Ahí está Se levanta ¿Qué tal te encuentras Pequeña? Yo me llamo Cecile ¿Tú cómo te llamas? De veras Siento lo ocurrido Con tu madre Entiendo que no me quieras Perdonar Pero ¿Podrías al menos Dejar que te proteja? Vale No tenemos ninguna respuesta Y nos vamos a dormir Descansamos Nos curamos un poquito Entiendo ¿No? Bueno Lo bueno es que hemos descansado Gratis en la posada Nos hemos puesto a tope Y ojo En mitad de la noche Algo pasa Un ruido Una puerta se abre Y aquí tenemos Cecile Por fin te encuentro Nos dice el general ¡Alto! Dice que está cumpliendo Las órdenes del rey Y que todos los invocados De Miss Tienen que ser eliminados Quiere que le entreguemos A la niña Y nos perdonará Ni hablar Dice que si no la entrega Morirá Jamás Pues aquí está Pelea No diría que es un jefe Pero aquí hay una cosa Que os recomiendo Que hagáis ¿Vale? Que puede ser clave No matéis a los tres soldados De Valonia Ya que entonces El general escapará ¿Vale? El general como veis Refuerza a los enemigos Y tal Nosotros lo que vamos a hacer Es intentar cargarnos A el general Y luego ya acabaremos Con el resto Entonces ahora Atacar Y venimos aquí Y atacamos al general El general tiene unos 230-240 de vida Aguanta bastante Vuelve al ataque Tenemos vida Más que sobra No os preocupéis El sigue con el ataque Nos van atacando Aquí laica boss Muy bien 45 más Podemos literalmente Incluso quitarnos A dos de los soldados De Valonia Es otra opción Pero es lo que os digo Que prefiero Que el general No pueda huir Bajo ningún concepto Y como vamos bien Pues es buena opción Vale Ahí vamos Otro espadazo De los mortíferos De Cecil ¡Bum! Ahí está Nos hemos quitado Al general Y ahora Al otro Ya lo hemos golpeado Y ahora venimos aquí A por el último ¡Bum! Fuera Subita de nivel Con general derrotado Y un montón de experiencia Y aumentito En la vida Y en los puntos De habilidad Y todo lo demás ¿Te encuentras bien? Sí No hace falta Que te preocupes Jamás dejaré Que te lastimen La niña nos dice Por fin nos habla Y nos dice Que de verdad De verdad Pues nada Se presenta Como Rivia Ese es su nombre Y decimos Rivia La invocadora Rivia Se ha unido Al grupo Vale Pues tenemos Un nuevo personaje Con nosotros Así que Aquí Va lo bueno Y ahora Lo importante En la posada Como siempre Podremos descansar Y recuperar Todos los puntos De magia O puntos De vida De nuestros personajes Y ahora Como podéis ver Pues vamos Automáticamente A venir hacia aquí ¡Hora de moverse! Vale A ver Aquí Si no me equivoco Hay muchas cosas Que hacer Aquí tenemos Un cofre abierto Un cartel De Apaga tu sed Con el ponche De Kaipo Toma ya Aquí tenemos Una señora Que Vale Dice que nadie Se pasa por aquí Por los monstruos Aquí tenemos Un hombre Que dice Que al este De Damcian Se encuentra La cueva Del Antoleón Que está llena De tesoros Ojo Es una pena Que solo puede entrar La familia real Vale Voy a hacerlo De caminar normal Paseo O sea Es que si no Se va muy rápido Soy un erudito Ambulante Y me gustaría Poder visitar Fabul Al este De Damcian Para poder estudiar Sus costumbres Vale Bueno pues nada Poca broma Pero aquí tenemos Un poquito de todo Esto entiendo Que es una tienda A ver Por favor Gracias Esto es una tienda De objetos ¿No? Vale Aquí podemos comprar Pociones Voy a comprar Unas pocas Lo que digo Hay que aprovechar Lo que os digo Lo que hemos puesto De los guilds Porque es mucho más fácil El poder comprar Las cosas que nos hagan falta Y nos va a hacer El juego más fácil Pero sobre todo Lo que os digo Nos va a permitir Completar el juego Como esto es una guía Para el platino Completar el juego Sin dar tantas vueltas Lo cual pues ayuda bastante ¿No? Ahí está todo Listo Tenemos una bonita tienda Como podéis ver Y bueno Una de las cosas Que más destacaría Es que en este pueblo Tenemos también Una tienda de armas Y de armaduras Así que vamos a visitar Primero la tienda de armas Que está por aquí Y hablamos con este hombre ¿Cómo le puedo ayudar? Vale Pues podemos comprar El cetro El arco Y flecha férrea Ahí está Hemos comprado un poquito De todo Venimos por aquí Y nos vamos Ahora vamos a la tienda De armaduras Que está por aquí Ahí está Vamos a comprar Los ropajes Que nos pueden venir Bastante bien Y bueno Yo creo que con esto Ya vamos un poquito Servidos en cuanto a tiendas Ahora sí Es el momento De seguir Con el tema De colección de tesoros Objetos ocultos Y demás Así que vamos al lío Lo primero de todo En estas vasijas Que podemos ver Encima de la tienda de armas Vale En una de ellas Se encuentra un objeto Que es un éter Siendo el noveno objeto Que de momento Podemos conseguir aquí Vale Así que no es muy complicado Obviamente Pero hay que cogerlo Dicho y hecho esto Parece que Nuestro plan Vale Lo que digo Tenemos que Ojo ¿Esto qué es? ¡Rosa! ¿Rosa? Es decir Está débil Dice que tengamos cuidado Para curar la fiebre de harida Hace falta una joya poco común El rubí del desierto Solo se puede encontrar En la cueva del Antoleón Vale Pues parece que ahora Tenemos un nuevo objetivo Y literal Hay que rescatar a Rosa Dice que han encontrado Una chica varonera inconsciente En las afueras del pueblo La pobre padece de fiebre de harida No hace más que repetir Fécil Una y otra vez Vale Pues parece que tenemos Un nuevo objetivo Con Rivia Y lo que os digo En este caso Yo creo que una misión Importante Obviamente Porque A ver Hay que conseguir Liberar Como sea Vale A nuestra Querida Rosa Así que vamos A coger Una aventura Bastante épica Como siempre aquí os recomiendo Que habléis con la gente del pueblo Aquí dice que al norte queda El castillo de Damsian Morada del rey Que gobierna el desierto Vale Por aquí tenemos Esta chica Que también tiene algo Para decirnos Si vas a viajar Con esa niña en tu grupo Te sugiero que la sitúes En la retaguardia Vale Ahora os explico Ya como veis Esta en la retaguardia Esta en la parte de atrás Así que esta bien colocada Vale Esta nivel 1 Por tanto Interesará que le veamos un poco Ya que al principio Puede costarle un poquito La vida Cualquier enemigo simple Vamos a venir por aquí Y vamos a salir Vale Aquí Yo lo que os recomiendo Vale Es el tema de Lo que os digo Levear Un poquito Los personajes Entonces Que maneras Tenemos un poquito Para hacer esto Básicamente tenemos que ir Al norte de Kaipo Pero de nuevo Es lo que os digo Aunque tengamos que venir Por esta cueva de aquí Lo importante es Levear un poco a Rivia Ya que se encuentra Solo en nivel 1 Y eso para mi Si que es un problema Aquí vamos a encontrar Un montonazo de enemigos Concretamente Vamos a encontrar Un total de 10 enemigos Desde la entrada Número 10 Del bestiario Hasta la entrada Número 19 Todos estos En una especie De encuentros aleatorios Por tanto Va a ser muy importante Lo que os digo Que nos lo tomemos Con cuidado Y vayamos poco a poco Aquí aparece la concha mortal Y las chinches fetidas Y como podéis ver Aquí tenemos para invocar Por ejemplo Al Chocobo Y atacar con Nuestro amigo Como podéis ver Está en la retaguardia Nosotros básicamente Lo que más interesa Es el ir atacando Con Cécil Para alevearla ahora Y es que Rivia Aunque tenga esta invocación Por ejemplo De Chocobo Que va súper bien Claro La invocación Nos va gastando Los puntos de magia Así que interesa Que nos la guardemos Para un momento clave ¿Qué pasa? Que en esta cueva En la que estamos entrando Nosotros por ejemplo Nos va a tocar Sí o sí Salir luego Para poder encargarnos De curarle los puntos de magia Para poder De cara a cualquier Boso enemigo Pues enfrentarnos Este enemigo La chinche Ha usado retirada Pero bueno Rivia ha aprendido Hielo, cura, vista y electro Ha subido de nivel 1 Al nivel 5 Así que por lo menos Ya va aumentando la vida Y eso nos va a venir Bastante bien Venimos aquí Cogemos este cofre Con una poción Y este cofre Que tiene el beso de doncella Y ahora Lo que os digo Vamos por aquí Y seguimos enfrentando A los enemigos Vamos a lo normal Vamos a ir atacando Como podéis observar Una de las cosas Que nos van a pasar Es el hecho de que De nuevo Rivia tiene un ataque Bastante, bastante bajo Es una invocadora Hay que tenerlo en cuenta Pero nosotros por ejemplo Nos podemos quitar A la chinche mortal y demás Para intentar Debilitarla lo suficiente Para intentar ganar Un poquito de experiencia Y registrarla bien En el vestidario Con una derrota Así que Vamos allá Cecil Te toca Fuera Pues aguanta bastante La chinche La chinche fétida esta Ahí va Ahora sí Fuera Vale Pues ya tenemos Dos de diez enemigos Eso es bueno Vamos allá Vamos allá Vamos a por la concha mortal Vale Vale Rivia sube al siete Ya Y seguimos por aquí Aquí van a haber Un montón de enemigos Así que Don't worry Be happy Vale aquí está El pez asesino Nuevo enemigo Así que vamos a por ellos Lo importante ahora Es lo que os digo Con que la levemos Sobre el diez Vamos a tener Un acceso A habilidades y chizos Que nos van a permitir Ya ir un poquito Con ella a lo guay Y ahora como veis Ya por lo menos Les quita algo A los enemigos Aunque sigue teniendo Una cantidad de vida Muy bajita Es algo que vais a tener Que entender Es normal en ella Ya que es una invocadora Es un personaje Centrado en usar magias Y no tanto en cuerpo a cuerpo Como Cecil O como Caín Que hemos estado Controlando hasta ahora Así que vamos allá Nos quitamos a uno De los peces Ya tenemos tres De los diez enemigos Registrados Ahí está Like a vos Y bueno Vamos a venir por aquí Y ahora lo que os digo Lo que vamos a hacer es Cuando con esto suba de nivel Vamos a encargarnos De salir fuera Para poder tirarle Una tienda de lona Y curarnos un poquito O bueno También podemos regresar A la posada Ya está Ahí está Sube al ocho Bueno Yo creo que con subirla al ocho Más o menos voy bien Aquí tenemos el tercer cofre Venimos Lo cogemos Tienda de lona Lo que os digo Y vamos a ver Si hay suerte Y aparecen otros enemigos Vale De nuevo repetimos De enemigos Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vale Aquí tenemos un nuevo enemigo El zombie Este literal Se puede acabar Bastante fácil Con A ver Podemos hacerlo Bastante bien Se supone que cura Le hace muchísimo daño Al zombie Vale Entonces Venimos por aquí Aquí que pasa Que por ejemplo Cecil no debería Quitarle mucho daño Vale El problema es que Claro No puedo reponer Si tiene una poción Le hago daño Pregunto Bien Vamos a matarlos Con pociones Se acaba de parecer Un poco inútil Pero es que no tengo Literalmente ahora A ver Tenemos Los objetos Nos salen Bastante barato Así que poción Poción Ahí va Ahí va Sí Saliendo Al paso De la aliada Esto Menos mal Que nos sirve El tema De las pociones Porque si no Literal Tendríamos un problema Vale Los hemos derrotado Sube de nivel Rivia Y hasta el 10 Aprende Toxis Y lo que os digo Ahora le interesa Volver a O echarnos una tienda De lona O volver fuera Para poder curarla Así que vamos Un momentito Fuera Y lo que os digo Yo lo que os recomiendo Es que vayamos a la posada Y ahí descansamos Y nos ponemos a full Y al estar en el nivel 10 Ya va a aguantar otra cosa Vale, aquí lo bueno Es que podemos tirar Un poquito No, que tenía la poción Se me ha ido Se me ha ido Le he puesto una autobatalla Y se me ha ido Vale, no pasa nada No pasa nada Bueno, estamos a full Estamos curados Ahora vamos a pillar PMs Que es lo que nos interesa Entonces vamos a tirar Umbria Hacer daño a todos Y por aquí vamos a invocar Ah, no puedo No puedo Puedo hacer Toxis Ya está Ahora pues Toxis Ala, envenenado Umbria Boom Tres caos De un ataque Y ahora pues Con ataques normales Nos quitamos al Insectus Y nos vamos rapidito Al oasis Para curarnos un poquito La vida y los PMs Lo bueno es que Ahora con la vida Que ya tiene Rivia Va a poder aguantar bastante Y con ello ya podremos Atravesar bien la cueva Sin que sea un problema Pero bueno Como siempre Ya os he dicho Que aquí en este juego Habrá que entender En todo momento Los personajes que llevamos Y como funciona Cada uno de ellos Venimos por aquí Y nos curamos 50 guilds de la noche Y a descansar Vale Ahí está Lo tenemos Y ahora Mi consejo Vamos a volver A la tienda de objetos Vale Y ahí No que está dentro De la posada Tío Es muy bien siempre Vamos a venir por aquí Apartamos un segundito A la anciana Y venimos aquí A hablar con él Desde el mostrador Vale Vamos a comprar Pociones a punta Para Vale Ahí está 1000 guilds en pociones Da igual Lo tenemos Y ahora si Volvemos A nuestro objetivo Vamos otra vez A la cueva Para esta vez Conseguir un poquito No avanzar ya De una manera Correcta Con nuestra querida Arrilla Vamos allá Polilla mortal Insectus No pasa nada Nosotros Atacamos con todo Y al lío Ahí va Cecil Reventándose bien A decir Reventándose bien A las polillas Pues no lo ha hecho muy bien Pero tenemos umbria Así que Vamos a usar umbria Que ataca a todos El caballero negro Lo bueno es lo que te digo Es que tiene este ataque Que hace daño A todos los enemigos Que están aquí Y viene muy bien Para ir quitándonos Algunos de ellos Así que Siempre lo podéis utilizar A saco Quitan bastante Los enemigos aquí Poca broma Pero bueno Ahí está Experiencia de aconsella Casi al once ya Rivia Y ahora sí que sí No venimos otra vez A la cueva Bueno Vamos a ver Por aquí hay un montón De enemigos Y me están saliendo Todo el rato los mismos Pero bueno Tenemos que tener fe Vamos al lío Vale Concha mortal Y pezo asesino Esto ya los conocemos Así que ya sabéis Cómo va Venimos por aquí Y umbria Bum Ahora bueno es que con Livia Podemos curar Eso ayuda Vamos Cecil Todos fuera Se ha quedado Se ha quedado la Se ha quedado la concha Tío Fuera Falla Madre mía Vamos allá Ahora sí Fuera Vale Experiencia saco Subida de nivel Para Rivia Y ahora Y ahora pues nosotros A ver A ver qué Encontramos por aquí Lo que os digo Llevamos pocos enemigos Literal Cuatro solo De los diez Así que Ojo Rana gigante Nuevo enemigo Descubierto Vamos a ir por aquí Podemos tirar por ejemplo Con magia negra Tirar un hielo Y hacemos daño a todos Y eso junto a umbria Mata todo lo que pille Ahí va Dos menos Y un B De todos modos Lo que os digo Intentad guardaros Un poquito Las magias Por el tema De que Los PMs Son importantes Y no hay que gastar Eteres Al principio Por lo menos Vale Aquí tenemos un anciano Veo que portas Un espada oscura Viajero Mira por donde Necesito la ayuda De un caballero oscuro Urgentemente Anciano Pero ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Dice que tiene que llegar Al ancian Para poder rescatar A su hija De su raptor Un bardo bellaco Debemos partir Lo antes posible Tú debes de ser El sabio tela ¿No? Dice que sí El que viste y calza La invocadora Que va contigo Nos será también De gran ayuda El monstruo del lago Es muy resistente A mi magia Pero juntos Creo que podemos Derrotarlo Y abrirnos camino A Damsean Nosotros también Necesitamos llegar allí Pues no se hable más Unamos nuestras fuerzas Entonces Pues ahí está El sabio tela Se ha unido Al grupo Chavales Pues lo que digo Nuevo personaje Que nos va a ayudar Un poquito Y al que también Pues obviamente Hay que elevar Nos lo dan a nivel 20 Está OP Es fuerte Y es un sabio Así que este puede Podemos decir Que puede ayudar Un poquito Con el tema De Rivia ¿Vale? Es como La puede ayudar A ser mejor Bueno Vamos a ir por aquí Granas gigantes Otra vez Ataque preventivo Vamos a ver Rivia Va a tirar Rivia va a atacar Normal Umbria por aquí Y vamos a probar Por ejemplo Un pirono De este señor Del crack A ver que pasa ¿Vale? Perfecto Ya está todo Experiencia conseguida Y ahora Nosotros lo que tenemos que hacer Es venir por aquí ¿Vale? Bajamos aquí abajo Nos venimos por aquí Y cogemos este cofre Que es el aroferro Aquí como podéis ver Tenemos todo Lo que son los cofres Aquí nos sale Lago sumergido Cueva de Mish ¿Veis? ¿Vale? Nos salen los que nos faltan y tal Por ejemplo En el bosque Chocobo Zona de Baronia Hay un objeto Que no hemos cogido todavía ¿Vale? Importante Aquí va saliendo Todo lo que podemos coger Y lo que no ¿Vale? De Mish por ejemplo No hemos podido coger cosas Porque saltó a la cinemática Ya volveremos De Baronia tenemos 3 de 8 Y demás ¿Vale? Aquí en el castillo Por ejemplo Tenemos 3 Y todo lo demás Es una manera muy fácil De llevar la cuenta de todo ¿Vale? Pero bueno Vamos por aquí Peces asesinos Hay muchos Vamos allá Voy a hacer autodatalla Y ataque, ataque Y piro Ya está Tío No hace falta más Piro A la pospez Fuera Electro aquí Creo que vendría Generalmente más bien Pero bueno Ojo que nos han metido Teniendo golpe a Cefil ¿Vale? Fuera los enemigos Y obviamente hay que curarnos Así que Rivia ha aprendido auxilio Al subir de nivel al 12 Seguiremos con magia Cada vez más poderosas Y ha dinerado Por conseguir un montón De guilds Que siempre ayuda Vamos a venir por aquí Vamos a tirar magia blanca Y curamos a Cefil Un poquito Y ya El resto lo voy a hacer Con objetos Porque lo que os digo Con lo que he explicado Sale más fácil Comprar objetos Que todo lo demás Vale Vale Seguimos por aquí Nada tío Solo me salen los peces Pues nada Ataque preventivo Vamos a venir a por los pececitos A ver si conseguimos Acabar con ellos rapidito ¿No? Fallo Tela Estás fallando mucho Tío No me mola Bueno Vale 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 Esto está Ya ¿Está una gigante por aquí? Vale Va cayendo Va cayendo Ojo Ojo La rana Eso es peligroso El hechizo de rana Es peligrosillo Pero bueno Vamos a quitarnos aquí todo Y ahora sí que sí Vamos a aprovechar ya Para ir avanzando Lo primero que tenemos que hacer por aquí Ya viendo que no nos salen más enemigos Venimos por aquí Y aquí tenemos una zona secreta Debajo de la De lo que sería la cascada Contiene una cola de fénix Contiene un éter turbo Y una cocción X Vale Importante Lo que os digo Siempre estas cuecitas y tal Están bastante interesantes Pero como podéis ver Traen objetos importantes Así que ahora lo que tenemos que hacer Es volver por aquí Y tenemos que volver un poquito A la zona de antes Vale Vamos a ver Tenemos aquí magia negra Espera Esto es hielo ¿No? Electro Yo creo que se los revienta a todos Vamos a probar Un día por aquí Y magia negra Electro de tela Que está más preparado que Rivia Para el combate ¿No? Ahí están Como veis los magos Los tenemos en la rataguardia Y hace fin Lo tenemos en el atacante principal Vale Aquí la chinchefetida Pues tira su cura Y nosotros le tiramos un electro Y adiós Fuera Vale Perfecto Aquí estamos a tope Y ahora pues ya podemos Venir por aquí Y subir Nuestro objetivo ahora Es llegar donde hemos conocido A nuestro amigo tela Y entonces poder dirigirnos A la siguiente zona De esta mazmorra Como podéis ver aquí No están spameando más enemigos Y es que esta mazmorra Lo bueno que tiene Es que se divide en varias áreas Entonces Lo que vamos a ir a hacer Es ir avanzando poco a poco Para ir buscando a los enemigos ¿Vale? Ahí está todo Electro Boom Ella tira cura Pero nosotros le vamos a pegar ahí Otro electro Y adiós Estos enemigos con electro Los podemos matar prácticamente De un ataque Y nos van a dar La opción de conseguir Por ejemplo Rana con Rivia Que viene muy bien Por si las ranas Nos convierten en rana Para revertir Venimos por aquí Y vamos a la siguiente parte Del lago sumergido Aquí como podéis ver Tenemos varias zonas Importantes Que vamos a tener que visitar Hay mucha Zona rocosa Y nosotros lo primero Que tenemos que hacer Es venir por aquí arriba Así que vamos allá Vale De nuevo los mismos enemigos Pues vamos a tirar Electro Y ya está Electro Boom Todos fuera Voy a hacer que Rivia ataque Y que sea tela El que se gaste la magia Creo yo Porque si no Aquí puedo tirarme Bastante rato Bueno venimos por aquí Vamos por aquí arriba Para coger el cofrecito Mañana Pues otra vez lo mismo Esto es cuestión De tirar un electro No me digáis más Más no puedo hacer Electro Boom Vale Electro Fuera Es experiencia saco Vale Venimos Cogemos el cofre Con una poción Y ahora pues Vamos a venir por aquí Y a ver Porque tenemos que subir Por esta escalerita De aquí Vale De nuevo lo mismo Mucho tío Que que está pasando Atacar Umbria Magia negra Electro Vale Atacar 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 Hasta que muera El problema de estos bichos Es que se curan Entonces se nos puede hacer Bastante complicada la batalla Pero bueno Con Cecil yo creo que se puede Ahí está Es que si no me voy a gastar Todo el electro aquí Tampoco es eso Tampoco queremos eso Bueno venimos por aquí Aquí tenemos el siguiente Cofrecito Con un bonito éter Así que guay Vale Venimos por aquí Bueno Ataques normales Y al lío Nada Que lo que digo Los hechiceros No es que hagan mucho Pobrecillos Cecil está carrileándose Al grupo El solito dice Pa' qué más Nada Atacar 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 Y ahora cuando venga Cecil Vamos a hacer Umbria Y ya está Lo quitamos todo ahí Rapidito Es que los pobres No hacen mucho Mira que me mola El sistema activo de batalla Por lo mucho que significa De la velocidad de reacción En todo Pero Es como que Te quedas corto Cecil Vale Vamos allá Ahí está fuera Atacar Y Umbria Vamos Fuera Los dos El caballero negro Lo está haciendo muy bien Desde luego Vale Ahora hay que venir por aquí Como ya sabéis Y aquí Ojito que Tenemos dos puertas Descansaremos aquí Vale Este campo mágico Repele todos los monstruos En su interior Puedes guardar tu partida Y usar cabañas Y tiendas de lona Utilizamos la mía Para prepararnos Para incipiente batalla Vale Ahora nos curamos automáticamente Así que aquí está Tienda de lona gratis Por nuestro amigo Tela Y se viene la continuación Vale Aquí nos pregunta ¿Quién es la chica? Una invocadora Del pueblo de Mist Se lo decimos claramente Y dice que tiene Un gran potencial Con el entrenamiento adecuado Podría ser una gran maga Mírala Qué cara tan inocente Me recuerda a mi Anna ¿Quién es Anna? Dice que su hija Y que se fugó a Damsian Con su novio Un bardo Porque yo no aprobaba La relación Vaya Importante Estas cositas Que nos dicen en la hoguera Y ahora es cuando nos pregunta ¿Por qué nosotros Viajamos a Damsian? Bueno pues Es una larga historia Amigo Y bueno Una amiga mía Sufre de la fiebre de harida Dice que buscamos El rubio del desierto Vale Dice que no es fácil Hacernos con él Una criatura endiablada Con ocho enormes tentáculos Lo guarda Bueno Dice que no nos queda Más remedio que luchar Así que nada Demasiado tarde ¿Para qué? Dice que viene Un peligro inminente Aunque ojalá Sus instintos Estén equivocados Pues nada Conversación súper importante Con este anciano Con este hechicero Con tela Y como podéis ver La cosa está en que Nos hemos recuperado Vale Y todo lo demás Así que ahora Aquí por ejemplo Yo os recomiendo Que cojáis Y guardéis partida Porque lo que digo Hemos hecho bastantes cositas Aprovecho el slot 2 Y vamos a venir por aquí Y vamos a coger cofrecitos Aquí tenemos varias cositas Entre ellas Un combate contra peces asesinos Otra cosa no Pero peces Me van a salir un montón Bro Increíble Voy a marcar Voy a marcar Atacar Umbria Y atacar Y autobatalla Todo el rato Estamos curados ¿No? Pues ya está Umbria ¡Bum! Fuera Por lo menos En algún momento Esta gente Empezará a poder hacer Algo de daño ¿No? Con los ataques Si no Ya sabéis Podemos tirar de magia Sin problemas Como os veáis Cómodos Ahí está Ya sube al 14 Y nosotros venimos por aquí Y vamos a abrir Este cofrecito Tenemos la vara gélida Muy bien Y ahora por aquí Podemos venir Para venir En este caso ¿Vale? A buscar esta zona de aquí Que antes No habíamos podido llegar Pues aquí está La solución Vale Vamos a ir un turno ahí De normal Con ataque y con Umbria A ver si nos quitamos Por lo menos Vamos a las conchas mortales ¡Bum! Vamos a repetir Tengo fe Tengo fe En Cefil Vale En esta Atacamos Y Umbria ¡Bum! Fuera Subita de nivel Cefil está al 19 Está muy fuerte Y ahora venimos Y atravesamos esta puerta Para llegar al lado sumergido Planta 3 Aquí os digo Que pueden aparecer Poderosos enemigos Así que tenedlo en cuenta Y bueno Por aquí vamos Y aquí está De nuevo la rana gigante Macho Vamos con Umbria ¿Me están saliendo Todos los mismos enemigos? Sí Sí Es cierto O sea Estoy teniendo muy mala suerte Mira que ya me he cargado Del zombie por lo menos Pero es que Macho Y No sé Se supone que habían unos maos pequeñitos Cosas así súper chulas Y no me salen Tío Trozo de boom O sea si hay suerte Y por aquí sale alguno ya bro Porque a ver Eh ¿Quién chiste tía? Nada tío Todo el rato lo mismo bro Ojo 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 Que Cefil está No me he dado cuenta Cuando me han quitado tanto a Cefil Ah De la Umbria Claro Me he ido reventando yo solo No pasa nada La curamos Tenemos vida más que de sobra Así que magia blanca Cura a Cefil Ah es Cura más Perdón A Cefil Por aquí Magia negra Vamos a tirarles un electro Aquí a todos estos Like a vos Atacar normal A ver Ha atacado al que se va a curar Pero bueno Vale Vale Magia negra Hielo Y al lío Debería ser suficiente Atacar Cura más Más No Está curando ese juego tío Lo bueno es que está curando arriba Pero bueno Claro Es un poco como que A ver Hay que usar magia obviamente Esto Dos de estas Poca broma eh Pero se puede Retirada Se pira la otra Vale Pues magia negra Vamos a tirarle un electro Y a Dios Lo tenemos Vale Pues seguimos por aquí A ver Aquí como podéis ver De cofres Ahora mismo lo teníamos todo abierto Pero lo que os digo Me siguen faltando Un montón de entradas De bestiario tío Rana gigante tío Es que de verdad No avanzamos así eh Es muy 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 loco Pero no avanzamos Lo bueno es que aquí es donde Empiezan a aparecer Los envíos Que prácticamente nos faltan Que son en este caso El mago pequeño Y demás O sea Solo aparecen a partir De planta 3 Entonces aquí es donde Habrá que buscarlo Un poquito Vamos allá Fuera Que esto no quitan apenas Vamos full attack ahora Vale Vale pues esto Lo tenemos aquí Muy bien hecho Ahora mismo Un poquito Que me está A ver Aquí Que me he dado cuenta Que se me está quedando El mando sin batería Dadme un segundito Ahí está Que no salga la visión pantalla Bien Vamos a ver A partir de aquí Empiezan a aparecer los enemigos Así que nosotros Vamos a seguir avanzando Vale A ver un poquito En este caso Lo que os digo Que pasa no Estamos en el S2 Como podéis ver ahora Pues lo que digo Tenemos aquí una zona más En la que Es que aquí Deberían de salir Los enemigos nuevos Vale ya Pero lo que os digo No me están apareciendo No sé por qué Ya me siento hasta raro Porque digo tío ¿Dónde están aquí los...? Se me sale todo el rato lo mismo Tío Es increíble No entiendo De verdad O sea Me sorprende muchísimo Porque es como Hay un montón de enemigos Me están saliendo todo el rato Los mismos Una y otra vez ¿Qué está pasando? No lo sé No tengo ni la menor idea Es muy absurdo Pero bueno Poco podemos hacer ahora mismo La verdad Aquí Lo que os digo Es un poco lo fácil ¿No? Pero bueno Vale Voy a ir por aquí Voy a intentar a ver Un poco qué pasa Bueno aquí estamos En el lado sumergido Aquí por cierto Tenemos un pasadizo secreto Que nos lleva A zombies Vale Emboscada además Madre mía Vale Estos meten bastante Así que aquí Es importante ser rápidos Vale Cura y pociones Ya sabéis que van muy bien Así que lo que os digo Vamos a buscar un poquito El combate de la fuerza ¿No? Aquí por ejemplo Vamos a tirar una poción Eso nos lo quitaremos Y por aquí Pues vamos a tirar una cura Y por aquí Machia Blanca Cura más a todos Y ya está fuera Vale Fuera Ya están los enemigos derrotados Y nosotros nos llevamos La experiencia Y Rivia prende paro Vale Aquí como podéis ver Esto nos lleva A una zona por aquí Vale Que básicamente Epa Podemos venir por aquí Pez asesino otra vez Madre mía Pues nada Tremendo Voy a ir con ataques Y ya está Porque no vale la pena Hacer la Umbria Ni nada Porque a estos Nos los reventamos De un ataque Y es lo que os digo Son tres turnos Pero no nos quitan Apenas daño Vamos Cécil Que tú puedes Bueno Falla el otro Gorra emplumada Vale esto Esto lo tenemos Ahora venimos por aquí Y nos dejamos otra vez Meter por el pasadizo Ahí está Tenemos aquí De nuevo lo que digo Todos los enemigos Que ya nos hemos reventado Así que Umbria Vamos a perder un poquito de vida Pero nos va a dar igual Tiramos Electro Y tiramos Electro Y nos olvidamos de estos cracks Porque si no Esto os va a hacer La historia interminable Chavales Pero bueno Es lo que hay Cura Vale Mientras se curen A ellas O sea Curen a la concha Y no a ellas Vamos bien Esto ya me duele más Pues nada Umbria Boom Ataque Una menos Y ahora pues Voy a repetir El turno Electro y fuera Ahí está Boom Vale Pues lo tenemos Enemigos derrotados Y ahora aquí ya se supone Que salen más enemigos Pero lo que os digo No estoy yo Por la labor de que me salgan Por lo que Vamos a intentar Venir por aquí A ver si hay suerte Y en la parte final De la mazmorra Salen más En la entrada norte Vale Aquí Lo que os digo Repetimos lo de siempre Tío Yo no sé qué pasa No sé qué pasa De verdad O sea Desde que he empezado la partida Estoy teniendo muy mala suerte Con los encuentros Y ahí está ¿Qué queréis que os diga? Bueno Nos encontramos en la entrada norte Aquí A partir de aquí Ya os digo que van saliendo Más enemigos Pero El tema es que aparezcan Pero poco a poco Vamos a intentarlo Ahí está Electro y fuera Subida de nivel Para tela Y nosotros Nos venimos por aquí abajo Para coger Estos cofrecitos Vale Arranobro Enemigo de los complicaditos De que nos aparezcan En esta zona Por ejemplo Podéis farmearlos Bastante bien Así que Vamos a repetir un poquito El tema de Electro Y demás Porque es la mejor opción Que tenemos Contra estos enemigos Ah pues no quita mucho ¡Ojo! ¡No! Tío Hace 100 ¿Qué dices? Esto es peligroso Sálvanos la vida Hombre Esto no le va a hacer nada Porque somos ranas Vale Esto es un enemigo peligroso Poca broma Ahí está Fallo Vale Muy bien A ver si nos dejan Y no nos hacen rana Que ahora nos quitan Un montón Claro Magia negra Y hielo Ahí están Y ahora tenemos que curarnos El estado de rana Como sea Vale Importante Esto de aquí Como habéis visto Ahí está Bestiario guía básica Y ahora nosotros Lo que os digo No podemos usar magia No podemos usar magia ¿No? Ah sí Sí que me dejan Rana Vale Bueno Importante Porque es lo que os digo Estos enemigos de aquí Pueden ser un problema Bastante grande De la cuecita Yo sé que estamos Al principio del final Pero ya os digo Que como veis Es un juego Que tiene su complicación Y eso es una de las cosas Que más me mola Vale Aire antártico Por aquí deberíamos De poder empezar A encontrar nuevos enemigos Bastante poderosos Pero nos salen zombies Tío Eso es muy absurdo Vale Vamos a atacar normal Vamos con magia blanca Y vamos a tirar una cura Más a todos Y nos olvidamos de ellos Like a vos Vamos a lo fácil Vale Cura Vale Subida de nivel para fácil Ya está el 20 Y ahora pues venimos por aquí Y antes de seguir Lo que os digo Vamos a venir aquí abajo Para pillar dos bonitos cofres De nuevo zombie Pues repetimos La jugada de antes Cura más Y a Leo Ay que no Que me la hace automático Si lo hago Pongo en autobatalla Me lo bajan a mí Cierto, cierto F en el chat Vamos a ver Rivia Magia blanca Cura Magia blanca Con Lázaro Se supone que también Los matas de un golpe Vale Con Lázaro Pero bueno Lázaro no tiene multitarget Cura sí Es la clave Cura más Es que tiene que hacerlo Encima tela Porque está el 20 Vale Pues ahí está Pues nada Vamos a coger cofres Reloj de arena Y por aquí tenemos En este caso La espada tenebrosa La espada tenebrosa Os recomiendo Que vengáis ahora mismo A Cécil Y óptimo Y ya la tendréis equipada Y de paso Ya que estamos Podemos equipar aquí La baragélida Y el cetro Vale A nuestra querida Rivia Cosas importantes Hay que seguir aquí Un poquito buscando Enemigos A ver si me salen Los otros Tío es que de verdad Rana gigante Tío pues nada Ataque preventivo Contra una rana gigante Magia negra Vamos a tirarles Un hielo Por ejemplo Vale Atacar Atacar Que no puedo hacer más No quiero Ojo La hemos reventado Esa rana Lo bueno que ahora En principio Ya tendríamos Todo lo que son Los cofres de aquí Pero lo que os digo Me siguen faltando Enemigos Que deberían aparecernos A partir de esta zona O sea Sobre todo hay unos magos Que son los minimagos Que no sé por qué No salen Es absurdo O sea No entiendo Lo que está pasando De verdad He jugado muchas veces Al juego No he jugado en el Pixel De Master Obviamente Pero las veces Que he jugado al juego Era mucho más sencillo Hacer por ejemplo El bestiario A lo mejor estoy teniendo Una mala suerte brutal Pero fijaos que Por ejemplo Nos falta el enemigo 10 Vale Que no lo tenemos todavía Registrado Nos falta el 15 Vale Y el 17 O sea Nos faltan literalmente 4 enemigos Que pueden aparecer aquí El último El 19 No os diría que es preciso Porque realmente Podemos encontrarlo luego En la siguiente mazmorra Y sale con bastante más Facilidad Pero el Sagajin normal El que no es el del desierto El mus rojo Y macho El mago pequeño No me están saliendo O sea No entiendo De verdad O sea Es muy muy absurdo Porque claro Es como ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me salen? Tío Y aquí es que ya estamos En la zona prácticamente Final de la mazmorra Aquí está el flan rojo Bien Bien Buena Buena es esa Bien está que aparezca Este amiguito ahora Así que ya sabéis Tiramos un poquito de hielo ¿Este era hielo? ¿Este era hielo? ¿Este hacía daño? Bueno Lo bueno que ya Por fin hemos encontrado Uno de ellos Ahí está Boom Electro Vamos Esto les va a doler No les va a doler tanto Era piro lo que hacía daño El rojo ¿No? A ver Vamos a ver ¿Qué tal va Un día contra ellos? Fallo Y Lo que digo Este no tiene Vale Magia negra Piro Se supone que Piro Es lo que les reventaba Pero No sé Ahí está Piro Les reventaba Vale Pues ya está Vale Nuevo enemigo Añadido aquí A la base de datos Así que guay Nos falta el pescado El cocodrilo Es lo que digo Es el que menos Vale Caimán Pues ya me ha parecido El que nos podíamos evitar Ya nos ha parecido Así que nada Vamos a tirar aquí Una magia negra Vamos con un electro Y a los pescados Nos los quitamos rápido Umbria por aquí Y bueno Un atacar normal Y ya está Falla obviamente Ataque Tenía que fallar Tenía que fallar Alguien Falla el ataque Bueno Lo bueno es que Vamos bastante Bastante bien O sea Lo que os digo Nos hemos sacado ya Nos falta el Sagajín Y poco más Vamos a ver si Nos sale el Mago Mini Y el Sagajín este Tío No me aparece un Dross Me siento En plan O sea Me he sacado Lo más complicado La mazmorra ahora Esto solo aparece En esta planta Por cierto En la parte ya Del final Pero Yo que sé Donde están los otros Tío Es increíble De verdad Vamos magos Y el otro A ver Pez asísima y caimán Pues nada Repetimos Vamos a ir con ataque Un pez menos Vamos a ir a Ataques full ¿Para qué gastarnos Puntos de magia? Tela ya está En números rojos Así que Nos lo guardamos Por si aparecen los clanes Lo bueno es que Si salimos por aquí Podemos llegar a la zona de fuera Podemos tirar una tienda de lona Y luego podemos volver a entrar Para las entradas Que nos falten Es lo que os digo Lo que estoy viendo Es que Se repite mucho El tema de los enemigos Y que en fanos como estas Cuesta a veces Que aparezcan algunos Por ejemplo Lo que digo Aquí no me están apareciendo Dos de ellos Que no entiendo el porqué Zombie Pues nada tío Vamos a tirar una cura Todos Magia blanca Como que no quiera cosa No, espera a ver Atacar O sea Poción Te revientas a uno Y yo que sé Magia blanca tío Es que me he quedado sin Pemes Poción Aquí gastando pociones Menos mal que tenemos Lo de los guilds Porque macho Estoy aquí Malgastando las pociones Like a god Poción por aquí Y objeto Poción por aquí Ahí está Adiós zombies Pero los magos De minimalia No me salen O sea Ya os digo Voy a venir un momentito Por aquí Este camino conduce Al aire libre Pero la bestia Se encuentra en la próxima cueva Utilizas una tienda de lona Afuera si la necesitas Vale Dice que la utilicemos Vamos a hacerle caso Por el tema de los pmes Así que vamos a venir a objetos Y vamos a usar la tienda de lona Tenemos 12 Vamos de sobra Descansamos Y vamos a volver a por los enemigos Del bestiario Porque no me están saliendo Tío Da rabia Pero es que no me salen Vamos allá Nada tío Yo yo De verdad O sea Es tremendo Tío Es que da rabia Porque es como ¿Por qué no me salen? O sea Que alguien me lo explique Por favor Porque no lo entiendo Vamos allá Umbria Electro Y adiós Lo tenemos Vale Subita de nivel Ahí está todo conseguido Y ahora pues Lo que os digo Seguimos un poquito buscando Las dos entradas Del bestiario perdidas Que están costando la vida Rana gigante tío Pues nada tío Yo que me bajo de la vida tío Es que de verdad Está costando Será el final Del Tuxo Remaster Que más me cueste Ya os lo veo venir Y os lo digo Vamos a ver Electro fuerte 21 Arriba Umbria Que se mete 40 de vida Pero mete un ataque Bastante poderoso Hay que decir Que Cécile está Bueno No pasa nada Gente Y que queréis que os diga Yo lo intento Y a veces las cosas No saben como toca Aquí es que De verdad No sé que está pasando Pero no me están apareciendo Las entradas Que busco Voy a volver a la S3 Ya que es el lugar Donde por ejemplo El juego original Salían con más frecuencia Y a ver si así Pues aparecen Porque es muy absurdo Otra opción es venir luego Aquí y buscarlos Porque Ya os digo que es que Da rabia Pero es que no salen los enemigos La desagajín Es como Pues nada tío Ahí está Voy a mirar un momentito En lo del bestiario A ver si salen en la caverna Después Y me los dejo para ahí Tío Porque Final 4 A ver Que sí Que es un juego Que me conozco a la perfección Pero lo que os digo No puedo hacer nada Contra el El azar Tíos Es muy muy absurdo Pero bueno Vamos a aceptar Vamos a atacar con todos A ver que para estos huyen No pasa nada Es lo que hay Vale Vencidos No bueno Es que ya os digo Que creo que Si no me equivoco Estos bichos salían también Luego en lo otro ¿No? Sí Salen en otros sitios Pero aquí es donde más salen Pues nada Vamos a buscarlos No hay más Zombie otra vez Tío Pues vamos a tirarle Una cura más Espera Vamos a atacar No 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 lo he atacado Tío Bueno Da igual Da igual Los nervios Tío Os digo en serio Es que es muy absurdo Porque quería hacer hoy En el segundo vídeo Un mogollón de cosas De Guau Pues vamos a llegar No Lo voy a dejar Cuando salgamos de aquí Después de haber acabado Con los enemigos Es que es increíble O sea Es como Que no salen Tío Es en plan Pero ¿Qué está pasando? ¿Por qué? No lo sé Bueno No pasa nada Tenemos la cura Lo bueno Que pillamos Un montón De experiencia Que luego Nos va a venir mal Pero claro Es como ¿Dónde están los pichos Que me hacen falta? Tío Objeto Poción Aquí estamos Tirando pociones De más Pero bueno Tío Fuera Vamos a hacer Lo que os he dicho Voy a probar A venir por aquí A la zona del S3 Y a ver si ahí Pues me salen Y ya está Es que no hay más O sea Una mínima Por fin Y aquí me salen los dos Vale Pues magia negra Vamos a tirar un electro Vamos a reventar Aquí a todos Un día Vamos a Vamos a por todos Ya Ya está Ya está Gente Ya me estaba desesperando De verdad Digo ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no me sale ninguno? Bueno No pasa nada Ahí va Lo Se tira Para curar No Ahí está Muy bien 14 Y nosotros Vamos a ver Aspir Los minimagos Mira que son pesados Pero es que de verdad O sea Ha sido como electro Boom Aquí y fuera Kagurami y fuera Vale Y ahora boom Aspir otra vez Estos van a lo suyo Aspir Umbria Boom Fuera casi todos Tiran electro El minimago está fuerte Ahí donde lo veis Bueno aquí ya vamos a atacar Con todo Y ya está Fallo Alto Ojo Ojo Que nos ha tirado Un alto Vamos allá Y alto otra vez Falla Y boom Fuera Cruzado Partiendo Pues ya está Lo tenemos Ahora sí gente Lo hemos conseguido Nos dan una varita Que viene muy bien Vamos a salir de aquí Ya sabéis donde podéis Espamearlos bien Aquí es donde más salen El lagarto Y el último sapo Vale Pero bueno El resto Lo Vamos a tirar aquí A ver Voy a atacar Magia blanca Cura más Y nos los giramos Ahí está Ya lo hemos conseguido Gente Lo tenemos Lo tenemos Vale Pues ya está Gente Primera parte del viaje Ahí he hecho De ahí donde lo vemos Pues nos vamos aquí Fuera Salimos de nuevo Al mapamundi Y lo que os digo Aquí como podéis ver Está la siguiente caverna Que es la que veremos En el próximo vídeo Cuando continuemos Con nuestra aventura En Final Fantasy 4 Con Cecil Con Tela Y con Rivia Dispuestos a entrar En el lago subterráneo La siguiente mazmorra Que vamos a ver En la cual Lo bueno No van a aparecer Nuestros enemigos Así que podremos ir un poquito A por todo Ya que hoy Nos hemos pegado aquí Lo complicado Y donde se encuentra El siguiente jefe Que vamos a enfrentar En esta aventura De momento Nuestro viaje Parece bastante Bastante claro Parece que tenemos Muy claro Lo que tenemos que hacer En estos momentos Y ahora Es lo que os digo Yo creo que Se viene lo bueno Vamos a hacer una cosa Y visto Lo visto es que Mi plan original Era Voy a entrar Voy a entrar Vamos a ir Aunque este vídeo Dure un poquito más Vamos a venir aquí A las cataratas Y vamos a ver Que pasa Vale Aquí está Está ahí abajo Vale Boom Caemos abajo Como podéis ver Y ahora básicamente Tenemos que venir Hacia esa puerta Que hay ahí Lo primero que hacemos Nosotros Aquí los enemigos Luego os digo Nos van a aparecer Caimanes Es donde más fácil Puede salir el caimán Como enemigo Ahí random Y lo que yo recomiendo Vale Es que Literalmente Aquí nos catiméis En magia Si tenéis que atacar Con umbria Atacad con umbria Pero vamos a quitar Los rápidos enemigos Luego nos podemos curar Con pociones Antes del boss Y yo creo que va a ser Algo importante El completar Por lo menos Esta mini aventurita Aquí Como lo que digo Con umbria Y con todo lo que tengamos Ahí está Fuera Vamos a por ese caimán Ahora con ataques normales Pega bastante fuerte Como podéis ver A Rivia Pero no pasa nada Nosotros vamos a por todas ¿Vale? Nada Vamos a decir Que tú puedes Ahí está 152 Ya no hay caimán Vale Vamos a seguir Aquí lo primero Que tenemos que entender En esta zona Como podéis ver Hay un total De 4 cofres ¿Vale? Así que ya lo sabéis Ya os lo he dicho Venimos por aquí Y aquí se encuentran Dos de ellos Por aquí nos sale un combate Con 6 zombies Tío ¿Pero qué es esto bro? Magia blanca Cura Y a todos Esta no No sé si va a fallar Pero es lo que digo O sea Magia blanca Cura más Y nos los quitamos Locurón Lo bueno Un montón de experiencia Que nos estamos sacando Pero es que No me ha pasado nunca Se nota que han cambiado cosas En el remake Y lo que os digo Salen encuentros más locos En el juego Nunca me recuerdo Que aquí me salían 6 zombies Lo digo en serio Cura más Vamos a ver qué pasa 40 y pico Pam Ya caen 3 ¿Vale? Muy bien Atacar Es que no voy a tirar pociones Prefiero gastar un poquito De magia con Rivia Y demás ¿Sabes? Muy top Cura Ahí va Yo creo que me los cargo ¿No? O sea Vale, vale Digo Es que si no Vaya tela Bueno Subida a nivel para Rivia Ya está el 18 Nuestra querida maga Y ahora cogemos el yelmo de Hades Y cogemos los guantes de Hades Esto de aquí Os recomiendo que cojáis Y metáis óptimo Porque básicamente Vienen para nuestro Aquí amiguito ¿Vale? Por aquí vamos un momentito Con óptimo Y por aquí óptimo también ¿Vale? Lo tenemos todo listo Y ahora venimos por aquí Y avanzamos Hacia la siguiente zona Vale A ver Aquí en esta zona Se encuentran los dos cofres siguientes Y literalmente No tienen pérdida Venimos aquí Y aquí está Chincheferia y tal Lo que digo Vamos a pull Umbria por aquí Magia negra Un electro Que os vais a comer Y por si fuera poco Otro electro Que os vais a comer Ahí está A tope Ya no vamos a malgastar Más habilidades Ahí está Cura más más Qué rabia que da Cuando hacen eso Pero bueno Cura más más EG En fin Lo que os digo Las chinches fetidas Pueden ser unas auténticas chinches ¿Eh? Y van a estar así Ahora todo el rato Spameándola de cabos Vale Una chinche menos Bien Voy a repetir El comando Porque si no la vamos a tener Porque van a empezar A curarse todo el rato Así que electro Vale Fuera Ya está Ya vamos a curar Umbria Es decir Reventándose media vida Por el bien del grupo Me caigo Bueno Antídoto Y vamos a tirar De pocioncitas Porque nos hemos quedado Un poco mal Diría yo Vale Poción Venimos por aquí Curamos a Rydia Curamos aquí al crack Y Atela Venimos Cogemos la coraza de Hades Y las sandalias de Hermes Ahora de nuevo Como podéis ver aquí Tenemos de Aquí el equipo Full de Hades Y creo que las sandalias Si no me equivoco Eran para Ah no 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 Eran para ella Vale Pues bueno Vamos a ir por aquí Y ahora Lo que os digo Importante Se viene jefe Vale Entonces Tenemos ya todos los coleccionables De esta cueva Como podéis ver Del lado subterráneo Ya está todo Pero ahora tenemos que venir por aquí Y venir aquí abajo Para interactuar Con estos tentáculos Tan chungos Que hay aquí Ahí está Vaya Pues los tentáculos Nos acaban de rodear Y se viene el jefazo Gente Así que Al lío Vale Esto Que queréis que os diga Esto es una locura Vale Y va a ser interesante Cuidado Se viene jefe Este jefe Es bastante importante Es el Octomamut Y bueno Cosas que hay que tener en cuenta Con él Es la importancia Podemos tirar un bría Bastante bien Podemos aquí por ejemplo Invocar al Chocobo Que nos va a venir genial Y por ejemplo Un electro Bien tirado De tela Puede ser la clave Para nuestra victoria Tiene acerca De 2000 de vida Así que Puede tardarnos un poquito Y lo que os digo Puede ser fuerte Vale Vamos a ir con pata de Chocobo Bum 160 ¿Va bien? Vale Hace sus juegos De movimiento Y nos mete De 22 No pasa nada Lo que podemos hacer también Es atacar con Ceci Normal Tirar todos los Chocobos Que podamos con Rivia Y de magia negra Lo que digo Repetir Electros Así hasta la saciedad ¿Vale? Si nos falta curar Seguimos en autobatalla Vamos allá Patada de Chocobo Le golpea fuerte 120 Esto es el primer verdadero post Del juego 300 y pico Ya veis que Ceci Le quita bastante Con la espada Que hemos conseguido Ahí estamos Electro 75 Ceci le vuelve a meter 300 Y yo creo que ya Con ataques normales Me sobro ¿Vale? Por si me toca luego curar Patada de Chocobo Ahí va Boom No es un jefe difícil Por lo que digo Ceci viene muy preparado Y hemos leveado Pero aún así Octomamut Se mamó Vamos allá Atacar 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 Ahora ya todo ataque 344 Voy a ir a full Ataque con todo 14 Vamos allá Le quedan cada vez Como veis Cada vez le quedan Menos tentáculos Va perdiendo los tentáculos Ahí Vale No esperaba menos de un cabrón Pero está debilitándose bien Vamos allá Y seguimos Ojo que golpea fuerte Pero nosotros estamos más fuertes Ahí vamos Con todo Le queda un tentaculito El Octomamut Está empezando a perder Su fe Vamos con Cecil Y adiós Ahí está Pues nada Subita de tela de nivel Like a boss Lo ha conseguido Y ahora sí que sí Nos vamos Al otro lado De las cataladas Danfian nos espera Allá Ahí lo ha dicho tela Muy bien Y venimos por aquí Y salimos En este caso Al mapa A una zona Completamente Nueva En la que Veremos una pequeña escena Nada más llegar Con un castillo al fondo Muy bonito Pero fijaos Las salas rojas De Baronia Para disfrutar de la aventura Y si no podéis ver conmigo Esta gran aventura En el canal Soy yo Sorrero Esto es la aventura De Cecil Y ahora Con un más dudas Que preguntas Ha llegado el momento De despedirnos Hasta el próximo vídeo Donde iremos Al castillo de Damcian Y por fin Iremos a esa caverna Del Antoleón De la que tanto ya hemos oído hablar Para poder salvar A nuestra querida Rosa Espero que os haya gustado El vídeo Que apoyéis fuerte El contenido Dándole a like Y nos vemos en la próxima Adiós